Mi nombre es Yanet María Díaz Salcedo, soy de Cúcuta, norte de Santander, frontera con Venezuela. Yo tengo 14 meses de estar acá, al principio fue muy difícil, por el frío, por diferentes formas de interpretar las cosas. Del lenguaje lo más difícil al principio era que a los niños le decían guaguas. Por lo menos en Colombia la mazorca es mazorca, aquí es choclo. Las bolsas, en mi ciudad se dice bolsa, aquí se dice funda. También lo que me causó impresión fue ver cómo los nativos se amarran a sus hijos en la parte de atrás, a los niños. La gente es súper amable, me gustó mucho, bailan la bomba. Yo no bailo, pero me encantó ver bailar, sus bailes típicos, sus vestiduras, sus comidas. La Fanesca me encantó, es una sopa espectacular. Entonces hemos compartido de parte y parte. Me llevo muy buenos recuerdos de personas muy agradables. También he sembrado lo mejor de mí, como ha sido el trabajo social gratuito. Me llevo los mejores recuerdos de mis alumnas, de este país que me recibió cuando más lo necesité. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!